Con un poco de revancha en el sentido de revertir todo lo que se pudo hablar mal o ver mal de mí. Y creo que es una oportunidad con más madurez después de salir, de venir a Ecuador, jugar y también crear esa madurez que te da jugar en otro país. Creo que dando lo mejor de mí puedo ayudar al equipo a lograr los objetivos de este semestre. Jorge Luis Pinto.